Hoy, sábado 29 de julio, el Evangelio según San Juan nos celebra precisamente el momento en que Jesús se encuentra con Santa Marta en estas palabras insignes previas a la resurrección de Lázaro, a este gran milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy es el día de Santa Marta, felicidades a todas ellas en su día, pero quisiera hacer énfasis en la profesión de fe que el Señor le pide a Marta previo este gran milagro. Marta es una figura crucial en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que simboliza aquellas mujeres no solamente piadosas sino eficaces en la fe que han creído en el Señor y que lo ponen en práctica. Por eso el Señor le hace una pregunta compleja a Marta quien contesta maravillosamente, le pregunta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que quien cree en mí no morirá para siempre? ¿Tú crees que yo puedo hacer el milagro en pocas palabras? Y Marta contesta de manera contundente, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que ha de venir. Preciosas palabras para consignar el milagro, por hacer constar precisamente la fe de toda esa familia, tanto de Marta como de María, para obrar el gran prodigio que es la resurrección de Lázaro, su hermano. Amigos extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo y que le acompañan durante toda su predicación hasta su muerte y su resurrección. Así es que preguntémonos si como Marta tenemos esa profesión de fe frente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién creemos que es Jesús? ¿Creemos que es el Hijo de Dios vivo? ¿El Mesías, la segunda persona de la Trinidad? Pues si creemos esto tenemos que obrar en consecuencia como lo hizo toda la familia de Lázaro y especialmente Marta. Gracias por ver el video.